¿Qué pedo amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy Wallaby y bueno, les voy a hacer una... Bueno, les voy a dar una información acerca de mi canal. Voy a dejar de llamarme Wallaby Channel, porque pues no le veo mucho sentido meter al channel en el nombre de mi canal. Obviamente es un canal de YouTube, entonces solamente se quedará el canal como Wallaby. Pueden buscar obviamente cada... Solo pongan en YouTube Wallaby, les va a dar cualquier batalla, de hecho ahorita vamos a ver. Voy a escribir aquí Wallaby y van a ver que sin dudas va a aparecer un video mío. Eso ya es ganancia, como ven aquí hay muchos videos míos, aquí está el jugando con Bellway y todo eso. Pero bueno, creo que ya solo con escribir Wallaby ya aparezco en YouTube, ya no hay tanto pedo. Ya se sabe que es Pokémon, ya se sabe que es mi canal y demás. Entonces Wallaby Channel deja de existir y ahora solamente se ve Wallaby en YouTube, obviamente. Ok, ¿Qué día es hoy amigos? Hoy es lunes de Pokémonacos y chingones. ¿Y de qué cabrón vamos a hablar hoy? Pues bueno, aquí como ven ya lo tengo marcadito. Eh, vamos a hablar de Clefky. ¿Quién es este güey? Es Pokémon de sexta generación, obviamente. Se agregó apenas en X y Y. Y bueno, ¿qué es este güey? ¿Qué tipo es? Es un Pokémon tipo Aceroada. Con esta habilidad super castrosa ya conocida por algunos Pokémon tan castrosos como Sableye, como Whimsicott, Morcrow, Thondorus. No sé, creo que hay otros, pero son los únicos que se me vienen a la mente. Prankster, ¿Qué chingas hace Prankster? Hace que todos los ataques de estatus o que no, digamos, que no impliquen ningún tipo de ataque. Eh, ¿Tienen más uno en prioridad? Obvio no siempre van a atacar primero. Hay que hacer esa diferencia. ¿Tienen más uno en prioridad? Eh, si hay algún Pokémon que haga un ataque con prioridad y que sea más rápido que Clefky, obviamente va a atacar primero. Por eso no digo, ¿Siempre va a atacar primero o no? Simplemente gana más uno en prioridad. Eh, su otra habilidad es Magician. Una habilidad, pues no sé si decir basura. Eh, llega a servir, he visto que llega a servir en Delphox, pero Clefky siento que sería un desperdicio ponerle Magician y obviamente es mucho mejor un Prankster, ¿No? En stats, eh, está más o menos, no tiene una buena HP. Eh, ¿Se escuchan los ladridos de los perros? No sé, bueno. El ataque, obviamente, y su ataque especial no representan ser como tan fuertes. Pero, pues no es tan relevante esto porque va a contar con un ataque super castruzo que en definitiva no tiene nada que ver con este stat que aquí nos marca. Lo que sí nos interesa es esto, el Defense y Special Defense. Es una defensa bastante decente y aparte como Sprankster puede aparte apoyarse con un Reflect, con un, eh, Light Screen. Eh, entonces, no importa que no tenga tan buena base. De hecho, así como pueden ver su, eh, digamos, su promedio, su, eh, su puntaje total. Tal, sí representa ser más bajo que Magneson, que Salmin, que Skulliped, eh, pues que todos ellos. Pero por lo que pesa este Pokémon es por su habilidad y por el tipo que es. Entonces, eh, a pesar de ser el tipo Hada, es inmune al tipo Veneno. Pero, pues, sí es débil ante el fuego y el, eh, los ataques de tipo Tierra. Entonces, pues, eh, sí se vuelve un poco vulnerable. Pero, pues, esa inmunidad al Pokémon tipo Veneno, pues, es mucha ventaja para ser un Pokémon de tipo Hada. Bueno, aquí como ven, eh, Clefky está en el grupo de los Borderline. Junto con Diggers, Bigotetail, Olucha, Haxorus, Magneson, Salmin, Skulliped, está Raptor, eh, está, eh, Tornadoos, eh, Weavile, Wabuffet y Sigurd. Estos güeyes, ¿quiénes son? Son los Borderline, que, eh, son muy buenos como para estar en Underused. Pero también está como en discusión si van a pertenecer al gremio de los Overused. Entonces, como les digo, eh, pues, Clefky puede que sea bueno, unos creen que es muy malo. Pero, pues, aún así está esta discusión si es Overused o si es Underused. Vamos a checar un poco los ataques de Clefky aquí en Cerebi. Como les digo, es el tipo Hada Acero. Eh, aquí están sus dos habilidades, Brankster y Magician. Sus debilidades, les digo, es resistente al normal. Débil al fuego. Neutral al agua eléctrico. Eh, resistente al, al hielo, al planta. Eh, inmune al veneno. Eh, débil al, al tierra. Eh, resistente al volador, al psíquico. Por mucho es resistente al tipo bicho. Es resistente a la roca. Eh, inmune a los ataques del tipo dragón. Eh, y resistente al Hada y a los siniestro. Entonces, les digo, sí tiene bastantes resistencias. Solamente lo que le pega super efectivo a Clefky es el tipo fuego. Y el tipo tierra. Aunque, pues, son dos tipos muy usados en el juego. Pero aún así, lo hace bastante resistente en un pelea. Eh, aquí de esos ataques. ¿Qué, qué es lo más útil que puede tener Clefky? Spikes. Eh, puede tirar Hazards sin ningún tipo de problema. Tirar quizás un Reflect o un Light Screen. Eh, hacerse lo más resistente que pueda. Y poner hasta tres hileras de Spikes. ¿Por qué no? Yo lo he podido hacer en una que otra batalla. No soy muy fan de Clefky. Pero, pues, sí te voy a reconocer que, que puede poner en las tres hileras de Spikes sin ningún problema. Esta madre, el powerplay, es lo que, eh, le ayuda mucho. Dice, el usuario usa el poder del, eh, del oponente en contra suya. Es como les digo, eh, no importa el ataque que tenga Clefky. Ese va a valer madres. Pues, mientras el oponente esté bien mamey, Clefky va a pegar con su ataque de ese güey. Y, con foulplay, aunque no tenga staff, pues, pues, creo que tiene un base bastante bueno. Y, aparte, pues, usa el poder del oponente en su contra, ¿no? Eh, Raizu Klai, esa madre, está baneado. Creo en Smogon. Hacer algunos combos con Raizu Klai. El playrock, eh, pues, con staff suena bien. Pero, aún así, este, creo que de aquí solo lo que he visto más es, quizás, el draining case. Solamente para recuperar algo de HP. Eh, no tan común, pero, pues, se llega a ver. Lo que hace Clefky, más que nada, es, eh, poner las condiciones en el campo. O, hasta, creo que se ve más en batallas dobles. Poner, eh, dual screens, eh, para ayudar, ya sea en multi o doble, al Pokémon de al lado. Está bastante excelente poder ir por reflect. Y por, light screen, ¿no? Entonces, eh, frente a un Clefky, un Pokémon con infiltrator como... Mmm, ay, ¿cómo se llama este güey Crobat o... Mmm, ¿cómo se llama? Noivern. Bueno, yo creo que Noivern es más amenazante para Clefky. Eh, llegan a ir atrás a un Substitute. Aprovechando que son prankster y... Y de ahí quedarse atrás un rato. Prevenir algunas quemaduras, eh, parálisis y demás. Y pueden hacerlo bastante bien. Entonces, les digo, aquí prácticamente todo es útil. Ya que Clefky es un prankster excelente. Pero, aquí, eh, aquí va la razón del por qué, este, Clefky se hizo tan odiado. El Swagger es la, el combo más, más molesto que puede haber, yo creo, en Pokémon. Lo que es Thunder Wave, Swagger y Foulplay. Entonces, imagínense. Supongan que, que entra un Pokémon atacante especial frente a un Clefky Bolt. Eh, lo paralizan. Lo confunden. No importa que haya aumentado su ataque. Pues te va a atacar con ataques, eh, especiales. Y luego, ya le aumentaste su ataque con Swagger. Y le empiezas a golpear con Foulplay. O sea, tú aumentas su ataque para golpearlo con Foulplay. Entonces, aunque sea un Sweeper físico. Este, si le aumentas más su ataque y logras que se paralice y se confunda. Tú lo puedes golpear así, bien pinche fuerte. Y, 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 las probabilidades de que él te pueda golpear es muy difícil. O hasta puedes ir atrás de un Softitude. Y en dado caso de que el oponente te golpee. Pues, lo va a revisir el Softitude. Y no te va a pasar nada. Como Clefky. Entonces, eh, yo creo que es por ese Pokémon que. Se tuvo que hacer lo que se hizo en Smogon. Tener que, bueno. Bueno, ¿qué hicieron? No banearon a Clefky como tal. O sea, se puede aprovechar de un sinfín de maneras. Pero al menos, ese combo Swagger Foulplay. Por Dios. Está muy cabrón. Por eso banearon Swagger de, del, de Underused me parece. Y solamente se puede usar de Overused para arriba, creo. Que yo también creo en Overused. Es una gran amenaza. Tiff. Switcher. Lock on. Iron Defense. Es como es, pues, bastante inútiles. Yo creo en un Pokémon. Eh, que de por sí es casi perfecto. Les digo. Aquí están los stats. Que puede alcanzar Clefky. Eh, a nivel 100. El máximo. Eh, en HP 318. Ataque 284. Defensa 309. Eh, ataque especial 284. Les digo, son muy bajos. Pero, pues, creo que 300 en cada defensa está bastante bien. Y poder ser prankster y poner pantallas, pues, lo hace bastante bueno. Creo que, por sí es muy peligroso, no solo por ser prankster. Creo que un Kofagrigos le puede hacer bien frente a un Clefky solamente con que lo golpee con Foulplay. Pongan que sí recibe algo de daño el pobre Kofagrigos, pero le va a quitar su habilidad, que es creo lo importante de, que quizás meter a un Kofagrigos frente a Clefky. Eh, ahora que chingas aquí. Smogon. Eh, algunos sets que ponen. Aquí está con Imprison, Draining Kiss, Toxic, Spikes, Foulplay. Eh, aquí hay otro que es con Light Click. Va a poner las pantallas, Reflect, Light Screen. Y aquí, eh, sugiere Spikes, Toxic o Thunder Wave. Y por último, Foulplay. Les digo, es lo más común ver el Foulplay con Clefky. Eh, con Damrock, ir por Raindance, Sunny Day, Toxic, Thunder Wave. Les digo, estos son sets como bien, que lucen más en batallas dobles. En Singles es fácil, quizás aparentemente, ir por el Earthquake o por el Fire Blast, Flare Blitz. Y puedes noquear a Clefky sin ningún tipo de problema, pero para los que sí se meten un poco más en ese rollo de batallas dobles, pues sí es como más amenazante, incluso es más común ver a Clefky y a Maustic en batallas, en dobles. Eh, no sé. Eh, Movesets no voy a poner dispuesta, que pueda haber un chingo, ya que Prankster ofrece eso, este, gran diversidad. Como puede poner, les digo, las Hazards, puede paralizar, puede envenenar, puede ir por Softitude, Protect, hacer Stone. Puede hacer todo Clefky gracias a esa habilidad Prankster. Entonces no queda más que ir hacia el veredicto final. El veredicto final. El veredicto final. El final. Ok. ¿Yo qué opino acerca de Clefky? No sé, a mí se me hace... Eh... Muy... Pero muy naco... Usarlo por el hecho de... No, de hecho no. Creo que sí es muy útil. Se me hace naco el hecho de que defiendan ese combo con Swagger y... Y... Ay, ¿qué? Swagger y Fallplay? Se me hace una reverenda mamada ese combo y... Y no sé, hay quienes lo defienden como de... Nah, que si se puede contrarrestar, que sí. Una chingada. O sea, ya sé que sí, sí se puede. Pero es demasiado molesto. Necesitas ciertos Pokémon como para poder contrarrestar con eso. Eh... No sé... Varios Pokémon con ataques con prioridad. Ahorita ni siquiera Talonfren podría derrumbar a Clefky muy bien con su Brave Bird. Que es ahora el Pokémon impresionante con prioridad con un ataque de 120. Entonces... El Aqua allí tampoco tiene... O sea, creo que no hay ningún ataque prioritario que le pegue lo suficientemente fuerte como para... De hacer eso. Que sea Frankster. O luego combinan Clefky como con otros pranksters. Y te quedas de... Güey, güey. No mames. O sea, no se puede. Entonces solamente... Empleando a Kev Clefky de ese modo... Se me hace muy naco. Se me hace muy culero. Muy... No sé, como... Insoportable de llevar a cabo. Pero pues con otras propuestas de Clefky. Hasta... Pues que ponga pantallas. Eso se me hace interesante. Que ponga Hazards. Que pueda paralizar. Incluso... ¿Por qué no golpear con Foulplay? Está bien. Siempre y cuando no vayas con el combo con Swagger. Eso se me hace... Nada más como... Em... Mi única objeción sobre ese Pokémon. Y yo sí estoy obviamente de acuerdo que... Que Smogon haya tomado esa medida. De llevar el movimiento Swagger a Ubers y a Overduce. Porque pues sí está muy cabrón en esas... Pero bueno, en tierras menores sí está muy cabrón ese movimiento. Ahora como se ve con estos pranksters locochones. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado esto. Les digo... Ahorita ya no es Wallabit Channel más. Solamente... Pues es el canal de Wallabit. Batallas Pokémon. Ya no he subido nada de otros juegos. Creo que sí estoy muy enfocado a esto de Pokémon. Pero yo creo que estaré subiendo una que otra cosa. Un... Un otro... Que otro... Let's Play de... De cualquier juego que se me ocurra. Pues total es mi canal, ¿no? Ja. Pero bueno amigos, me retiro. Nos vemos para la próxima. Chau chau y bye. No olvides checar la programación de Wallabit Channel. Lunes Pokémon acos y chingones. Martes Pokémon Showdown a run vivo. Los miércoles y viernes están las batallas Pokémon en 3DS. Los fallos batallas Pokémon en Showdown. Y por último los sábados de Quiero Ser Famoso. Donde puedes aparecer en un video de YouTube. Llegando a la final de los torneos que estaré organizando. En mi grupo de batallas de Facebook. Para más informes no olvides checar mis cuentas de Facebook y Twitter. Esto es Wallabit Channel. Y les agradezco a todos por su atención.